Hola Pastor Canales, está con nosotros también hermanos desde Virginia, miren que bueno, yo bendiga el Pastor hermano, un privilegio tenerle con nosotros, vamos ya a dejar el tiempo con nuestro hermano, Pastor hermano que él trae lo que es la Palabra del Señor en esta hora, gocemos hermanos en la Palabra en esta preciosa noche, Gloria a Dios, Gloria a Dios, pongamos atención a la Palabra hermanos, esta noche mantengámoslo ahí, Gloria a Dios quietecito, escuchando la Palabra del Señor, con nosotros en esta hora, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios nos bendiga más hermanos, cuando estamos alegres, vemos de estar alegres, Gloria a Jesús, saben que el salmista dice hermanos, yo me alegré con lo que me decía a la casa de Jehová y Rebo, a donde estaba la alegría de David cuando le decían vamos a la casa, verdad, le dije Señor, esa era su alegría, es igualita la de nosotros, verdad Gloria a Dios, pero que hermanos, por eso le pregunté si estaba alegre y usted dijo a mí, entonces es porque estamos en la casa del Señor, verdad, nos dijeron nuestros hermanos, nuestros pastores, Dios bendiga a cada uno de los presentes, los amigos, los hermanos, hermanas, los niños, los jóvenes, todos en general, amén. Vamos a ir ya a un preámbulo a la escritura, Gloria al Señor, y vamos hermanos a abrirla en la hermana, Gloria a Dios, primera carta del apóstol Pedro. Vamos a tomar unos versículos ahí para la gloria del Señor de Jesús, capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, Gloria al Señor, cuando encuentre el capítulo 4, vamos a leer hermanos, un versículo en esta hora, y vamos a leer hermanos, el versículo 7, para la gloria del Señor, primera de Pedro 4, 7, Gloria a Dios, Dios bendiga hermanos, a nuestra hermana, Gloria a Dios, Rebeca, Gloria a Jesús, a los cánticos, y esperamos a Dios, que ella sea, hermanos, Gloria a Dios, una hermanos jovencita, que pueda, hermanos, Gloria a Dios, enseñarle a los demás jóvenes, Gloria a Dios, a que sirvan al Señor, y que sí se pueda servirle al Señor en su virtud, amén, hermanos, Gloria a Dios, y que cuando uno tiene un corazón sincero ante Dios, hermanos, Gloria al Señor, el Señor, pues eso se agrada, y Él, nos hace a nosotros, vasos de honra, amén, Gloria a Jesús, por eso que el apóstol le aconsejaba a Timoteo, y le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, amén, porque Dios, hermanos, es un Dios misericordioso, y Él usa a quien Él quiera, un corazón contrito y enviado, Él nos desprecia, amén, gloria al Señor, así que, vamos a leer, ya tiene primera de Pedro 4, 7, amén, entonces vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo, y a su Santo Espíritu, amén, dice la palabra del Señor de la manera siguiente, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, y velad en oración, oremos, Padre que estás en tu divina gloria, Señor, en esta hora, papá, estoy delante de su presencia, Padre, dándole gracia, Padre, nos hemos deleitado, cantando a tu nombre, Señor, oh Dios mío, Señor, ahora, Padre, también queremos deleitarnos en tu palabra, habla a nuestra vida, ahora, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos fortalece, es tu palabra, Dios, es la que nos, oh Dios mío, es lo que nos hace, Padre, afirmar en este camino, y que por ella podemos nosotros crecer, Señor Eterno, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Padre Eterno, despeja nuestra mente, oh Dios, y que nuestro corazón esté, Padre, preparado para, oh Dios mío, recibir esta palabra, y poderla, Señor, atesorar en el mismo, Señor, ahora bendíganos a los que estamos acá, y los que están allí viendo, Padre, a las transmisiones, de igual manera, sean bendecidos con tu palabra, y en esta hora, los amigos que están con nosotros, también, oh Dios mío, que puedan ser bendecidos, oh Dios, con esta palabra, Señor, háblanos, que tu pueblo escuche, Señor, y háblanos conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, amén, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quiero meditar bajo el tema, viviendo en los últimos tiempos, viviendo en los últimos tiempos, gloria a Dios, cuántos están, de verdad, conscientes de que estamos viviendo en los últimos tiempos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y yo pudiera preguntar, ¿por qué usted me dice que estamos viviendo en los últimos tiempos, gloria a Dios? Entonces, hermanos, hay muchas razones, muchos factores, por los cuales nosotros, como cristianos, estamos conscientes de que estamos viviendo en los últimos tiempos, gloria, de Dios. Si hablamos, hermanos, acerca de las, hermanos, de las cosas que estamos viviendo a nivel, o se están viendo a nivel mundial, hermano, gloria a Dios, cosas que antes, hermano, costaba que pudiera verse a algunos hermanitos que están entre nosotros, gloria al Señor, pues, hermanos, si han de acordar, gloria a Dios, algunos que ya son más adultos, gloria a Dios, que a algunos no les gusta oír la palabra anciano, ¿verdad? Más adultos, gloria al Señor, hermanos, se han de acordar que, gloria a Dios, como era una noticia cuando se oía una catástrofe, ¿verdad? Gloria a Dios, que surgía, hermano, hermano, esto era que quedaba a la gente asombrada, hermano, gloria a Dios, o cuando venía alguna enfermedad, gloria al Señor, nueva, hermanos, y que no se encontraba remedio y los agarraba de sorpresa de igual manera, gloria a Dios, eran cosas, hermanos, que, hermano, gloria a Dios, asombraban a las personas, ahora todas estas cosas las estamos viendo en conjunto, las estamos viendo, ¿vienen por cómo? Pues, amén, hermano, gloria a Dios, catástrofe aquí, catástrofe en otro país, rumores de guerra, hermano, gloria a Dios, asesinato por un lado, el Padre le quita la vida al hijo, gloria a Dios, hermano, o viceversa, hermanos amados, gloria al Señor, hermano, y un sinfín de cosas que estamos viendo al mismo tiempo, gloria al Señor, hermano, y ahora ya no haya sombra y enfermedad nueva, aquí virus, aquí virus, allá, gloria a Dios, hermano, la cual la Biblia lo llama pestes, ¿verdad? Esas enfermedades, hermano, y todas estas cosas, hermano, que estamos viendo a nosotros los cristianos, deberíamos, hermano, debería para nosotros saber, hermano, gloria a Dios, hermanos amados, que ya estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿saben? Los últimos tiempos, cuando hay catástrofes, terremotos en diversos países, hermano, gloria a Dios, que hay diversas guerras, usted ahorita quizás si usted no escucha noticias, pues por eso es que usted no está tan informado, pero las amenazas de guerra siguen, está a punto, hermano, las amenazas, hermano, palabras fuertes de desatarse una tercera guerra mundial, gloria a Dios, los que han leído historia saben, las primeras guerras mundiales, lo que ha sucedido, gloria a Dios, hermano, es triste y lamentable, gloria a Dios, que el odio se haya, hermano, gloria a Dios, se vuelve entre nosotros mismos los seres humanos, gloria a Dios, en cuanto a lo que produce el adversario, gloria a Dios, ahora, está a punto de desatarse una tercera guerra mundial, gloria a Dios, está solamente que un gobierno, hermano, gloria a Dios, interfiera, hermano, y de verdad entre de lleno cuando pueda desatarse, hermano, las pestes, las enfermedades, están a la orden del día, hay enfermedades que vienen saliendo, que no nos damos, hermano, cuenta, gloria a Dios, que nos van a agarrar de sorpresa, como el 2020, verdad, el coronavirus nos agarró todo de sorpresa, ¿sí o no? gloria a Dios, hermano, y la gente asustada, pero para nosotros los cristianos, vuelvo a repetir, debemos de estar conscientes que son cosas que están sucediendo, porque estamos viviendo ya en los últimos tiempos, amén, gloria a Dios, en los últimos tiempos, hermano, gloria a Dios, cuando hablo, hermano, acerca de los últimos tiempos, que estamos viviendo en los últimos tiempos, estoy hablando acerca de la cercanía del fin de todas las cosas, cuando digo, hermano, gloria a Dios, el fin de todas las cosas, hermano, es que se refleja la venida, o más bien dicho, se refleja en la vida de cada cristiano, gloria a Dios, que estamos, hermano, a, hermano, gloria a Dios, al borde ya del fin de todas las cosas, del fin de todas las cosas, usted me puede decir, es que la venida de Cristo, con el fin de todas las cosas no son iguales, y está en todo correcto, pero cuando Cristo venga, hermano, imagínese que la iglesia está aquí en la tierra, y hay, hermano, zozobra, hay, hermano, gloria a Dios, miedo, hay terror, hay pánico, hermano, no hay respeto, imagínese ahora, cuando la iglesia ya se haya ido de esta tierra, hermano, en el mundo va a ser un caos terrible, por eso es que nosotros debemos de saber apreciar lo que tenemos, no somos cualquiera en esta tierra, somos la iglesia que marca la diferencia, gloria a Dios, y que por eso, hermanos amados, gloria a Dios, está sujeto todavía, el anticristo, gloria a Dios, hermano, gloria al Señor, estamos ya, hermano, gloria a Dios, al borde, o a la cercanía del fin de todas las cosas, y esto se refleja, hermano, gloria a Dios, en la vida de nosotros los cristianos, yo no voy a hablar acerca de lo que Jesús dijo, Mateo, hermano, en esta, que cuando los apóstoles le preguntaron qué señales habría acerca del fin, y él les dijo allí, habrán guerras, terremotos, el peso de los hermanos un sinfín, el hermano, hambre, todas las cosas, y todo eso, pues usted, nosotros nos hacemos los, 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 quizás los hermanos, los del ojo pacho, pero hay gente que está muriendo de hambre en el mundo, estoy con algunos hermanitos que me tiran sobre todo el Congo, África, hermano, me manda algo con frecuencia, me manda videos de, tiene, hermano, son una barbaridad de niños, que son son huérfanos, por las guerras y la violencia, la, la, hermano, gloria a Dios, la criminalidad que hay, existen en esos países, hermano, y estos niños quedan allí, eh, huérfanos, eh, hermano, ellos los han acogido, y están allí, ellos les toca, se ven en la obligación, primero, de pedirle a Dios, y de tocar puertas, gloria al Señor, para pedir, para darles el alimento, estos niños, gloria al Señor, y, y, hermano, gloria al Señor, vemos, ahí están los niños, cuando caen enfermos, hermano, gloria al Señor, hubo una cifra de cosas, hermano, y otros hogares, también, se están muriendo de hambre, hay hambre en la tierra, gloria al Señor, hay países, hermano, donde de verdad la tierra no produce nada, gloria al Señor, pero es por causa de la maldad siempre, pero la iglesia tiene que saber, hermano, gloria al Señor, que esto está escrito, y que cuando nosotros podamos, hermano, poderle, brindar un pedazo de pan a la hambrienta, hay que hacerlo, porque aquel día el Señor va a decir, tuve hambre, pero me diste de comer, amén, amén, gloria al Señor, así que, hermano, gloria al Señor, es de hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermano, hay hambre, hay todo, pero no me voy a entretener ahí, sino que quiero hablar acerca de las señales, hermano, verídicas, que ahora estamos pasando por alto como iglesia del Señor, y que, y quizás, incluso, estamos, hermano, gloria a Dios, infiltrados, o nos estamos, o nos hemos acomodado en alguna situación de estas que las cuales vamos a mencionar, gloria al Señor. Por eso dije, que, hermano, gloria a Dios, cuando hablamos de que la cercanía del dinero de todas las cosas está cerca, porque se está, se refleja en la vida del cristiano, gloria al Señor, se tiene que reflejar en la vida del cristiano, hermano, gloria al Señor, y hermanos, así mismo, hermano, gloria al Señor, saber que en estos tiempos finales en los cuales íbamos nosotros a vivir, la Escritura nos ha hablado de ellos, no nos ha dejado ignorantes acerca de estos últimos tiempos. ¡Qué maravilloso fue el tiempo! ¡Qué maravilloso fue el tiempo, hermano, gloria a Dios, quizás de los profetas, gloria al Señor! ¡Qué lindo cuando leemos las historias de cómo Dios les hablaba a los profetas, Jeremia, Isaías, Sechiela, Daniela, todos ellos, amén! ¡Qué bonito cómo Dios les hablaba y les decía, levántate! ¿Verdad? Cómo le habló a Jeremia, le dijo, levántate, porque te he escogido por profetas a las naciones, le dijo a Jeremia, ¿verdad, hermano? ¡Qué bonito, gloria al Señor, hermanos amados, cómo escogió a Eliseo, ¿verdad, gloria a Dios? Profetas, hermanos, de poder, gloria al Señor, hasta un himno hay alucinio a Eliseo y a Elía, ¿verdad, hermano? Porque Dios, de profetas, de poder, como Dios, como hermanos tenían esa comunicación y como Dios se comunicaba con ellos. ¡Qué bonito! La era de los profetas. Podemos hablar de la era de los apóstoles. ¡Qué bonita también, hermanos, la experiencia que ellos tuvieron los apóstoles, hermanos, gloria al Señor, de ser escogidos y instruidos por el mismo Salvador y andar con Él y ver los milagros y ver cómo los demonios se sujetaban, hermanos, a su presencia y cómo Él oraba por los enfermos y sanaba. Gloria a Dios a Él. Es una experiencia maravillosa que los apóstoles tuvieron. Amén, ¿verdad? Y cuando Jesús les dice, miren, y estas señales, ustedes van a ser aún mayores de las que yo hago. Y ellos reciben el poder que el Señor les da, hermanos, y cuando Cristo se va, ellos, hermanos, se cumple la promesa que Él les dijo de ser llenos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos se llenan del poder del Espíritu Santo y vemos, hermanos, por eso los prodigios que los apóstoles hicieron, ¿cierto, verdad? Ah, cuando iba Pedro después del bautismo del Espíritu Santo y de haber, hermano, gloria a Dios, predicado su primer sermón, gloria a Dios, y ha ganado miles de almas. Dice que iba al templo, hermano, llamado la hora, hermano, la hermosa, la hora de la oración. ¿Y qué pasó? Un paralítico de nacimiento, dice que estaba allí. ¿Qué pasó, hermano? Ah, él pedía limosna y, hermano, le pidió a Pedro y a Juan, pero ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro que darte, pero lo que tenemos te vamos a dar, levántate en el nombre de Cristo. Ah, oigan, qué poderosa, hermano, bendición, gloria a Dios, lo que ellos le dijeron. Dice que Pedro, hermano, estaba tan un poquito, gloria a Dios, que por lo menos la sombra caía en los enfermos que la gente sacaba y ellos eran sanos. Si hablamos de Pablo, que se añadió a la lista de los apóstoles al final, hermano, fue un hombre también que se, hermano, se sometió. Qué bonita la, la, la era de los apóstoles. ¿Alguno de nosotros nos hubiera gustado vivir en alguna de estas dos eras de las profetas o de los apóstoles? También la era de la iglesia de ahora es bonita. Tú no sé usted, gloria a Dios, es bonita, ¿sabe por qué? Porque ya la escritura nos habló, hermano, nos advirtió que en los tiempos finales íbamos a vivir en medio de lobos, rapazes, gloria a Dios, y que teníamos que estar cuidándonos, que teníamos que estar, hermanos, a la expectativa. Y que estas son de las cosas, una de las cosas mayores por las cuales nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. El apóstol Pedro nos quiso, quiso dar un mensaje, transmitirnos un mensaje, y dice, más el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pedro estaba consciente que en cualquier momento, en la época de él, que en cualquier momento, Pedro esperaba que Jesús volviera, y que se hiciera realidad la promesa que él le dijo, aleluya, así como me voy, voy a venir a traerlos de nuevo, gloria a Dios. Y cuando él, Cristo, ascendió a los cielos, aquellos varones estaban viendo, los ángeles le dijeron que miráis al cielo, varones de Galileo, este mismo Jesús, a quien han visto ascender a sí mismos, lo van a volver a ver cuando venga a llevar a los suyos. Aleluya, gloria a Jesús, hermanos amados, gloria al Señor, notamos, hermanos, que el apóstol Pedro estaba esperando, él estaba esperando, ya, él sentía que de un momento a otro se cumplía esa promesa de que Jesús volvía, amén. Mire, desde que Jesús ascendió a los cielos, hasta que Pedro escribe esta, esta epístola que han pasado varios años, hermanos, gloria a Dios, Pedro estaba consciente de que él estaba esperando, amén, amén. Ahora, imagínate que fue escrita esta, esta carta, esta epístola, hasta el tiempo de ahora, amén, Yahsh� Team, pero eso no marca la diferencia, seguimos en la espera, amén, amén. Seguimos, hermanos, y estamos conscientes que de un momento a otro, el vecinos va a regresar, gloria a Dios. Estamos conscientes de eso, entonces, hermanos, gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor, es importante entender ahora, comprender el mensaje que Pedro nos está transmitiendo, gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor que hermanos amados más el fin de todas las cosas se acerca, estamos hermanos viviendo en los últimos tiempos en los últimos tiempos, gloria a Dios aunque nadie, hermanos vuelvo a repetir, Pedro sabía que de un momento a otro podía venir Cristo en su tiempo en su tiempo, no solamente Pedro lo esperaba, también lo esperaba Pablo bueno y todos los esperaban hermanos, gloria al Señor y notamos hermanos que la escritura específicamente nos ha dicho que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor ha de venir nadie sabe el día ni la hora en que Él ha de venir, pero sabemos hermanos y entendemos que la escritura nos ha enseñado las señales las cuales nos indican que el Mesías está cerca gloria a Dios y por las señales nosotros nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos bueno el versículo que hemos tomado dice más el fin de todas las cosas se acerca sed pues ¿qué dice? sobrios amén sed pues sobrios sed sobrios como en primer lugar sobrio Pedro escribe hermanos gloria a Dios este pasaje él dice ser sobrio cuando miremos más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrio ¿qué quiere decir sobrio? estar hermanos gloria a Dios serenos tranquilos que no perdamos hermanos gloria a Dios la cordura que no perdamos amados hermanos el control sino que al contrario tengamos autocontrol al ver las cosas que están pasando porque mucha gente hermanos incluyendo muchos hermanitos al ver las cosas que están pasando se les entra una desesperación hermanos que pierden el control yo no sé si usted ha visto o ha conocido gente así que cuando voy a poner un ejemplo gloria a Dios cuando de repente hay un temblor hay gente que pierde el control y sale corriendo y llorando y hace un desorden más peor gloria a Dios y hay gente que a pesar de la situación mantiene la calma y sigue los procedimientos los pasos hermanos que están indicados a seguir gloria a Dios la iglesia ya tiene establecidos pasos que hay que seguir en medio de estas situaciones dicen que hay que estar sobrios hay que estar sobrios gloria a Señor eso es lo que dice el apóstol Pedro estar sobrio hermanos gloria a Dios Pedro escribe hermanos esto para ayudarnos hermanos gloria a Señor a marcar la diferencia hermanos gloria a Señor en nuestra forma de vivir vamos a ver y usted todavía algunos están todavía y que está diciendo hermanos en que en que se está viendo que estamos viviendo el último tiempo mire hermanos gloria a Dios el apóstol San Pablo aconsejó a Timoteo aleluya aconsejó a Timoteo en la segunda carta vamos a buscarlo en la segunda carta capítulo 3 de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 3 amén amén aleluya vamos a leer ahí unos versículos gloria a Señor aleluya versículo 1 en adelante hasta el versículo 6 vamos a leer de la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante oiga como les decía gloria a Dios y esto refiriéndose al carácter de los hombres en los postreros días dice ahí también debe de saber esto recuerde que le está hablando a a Timoteo ¿verdad? Pablo le está hablando a Timoteo también debe de saber esto que en los postreros días cuando dice en los postreros días vendrán tiempos como dicen peligrosos porque habrán como dice hombres amadores de sí mismos ávaros anagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de los buenos traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita porque de estos son los que se meten en la casa gloria a Dios bueno ahí los amos oiga lo que está hablando Timoteo Pablo Timoteo aconsejando de que en los postreros diga o en otras palabras en los últimos tiempos en los últimos tiempos quiero aclarar para las amistades que están entre nosotros gloria a Dios hermano amigo querido no se asombre cuando alguien que dice ser cristiano hermano gloria a Dios comete algún acto gloria a Señor más peor que alguien que no tiene a Cristo no se asombre porque está escrito habla con cifo a Timoteo diciéndole gloria a Dios esto que debería de saber que en los últimos tiempos aleluya iban a ser peligrosos y iban a haber hombres amadores de sí mismos aleluya aleluya hombre dice que iban a haber hombres que iban a amar más los deleites hermano más que Dios aleluya más que Dios gloria a Dios gloria a Jesús oiga oiga que importante es esto gloria a Señor hermano aleluya estamos hablando que Pablo está previniendo a Timoteo contra las personas o tales personas hermano gloria a Dios inconversa y que hermano gloria a Dios porque esta gente no es nada aunque tengan apariencia y aunque hermano hay gente que cursa estudios teológicos para saber de la escritura porque la teología está basada en lo carnal no en lo espiritual gloria a Dios hermanos amados por eso que hay muchos que se metieron a estudiar teología empezaron en el espíritu pero terminaron en la carne y está bien querer aprender pero no descuidando lo del espíritu porque el verdadero conocimiento lo da Dios de allá arriba gloria a señores es importante gloria a señores hermanos amados esto hermano gloria a Dios debemos nosotros de entenderlo es bonito hermano saber y meterse a profundidad en la escritura y a través de esos estudios como uno se da cuenta pero no perdiendo hermanos la dirección que es el que tiene el control de todas las cosas se llama el espíritu santo que el libro es cuando hablamos una palabra de ciencia pero hermanos ministrada por el espíritu santo gloria a Jesús que el espíritu nos ministre con esa palabra gloria a Dios hermano gloria al Señor entonces hermano notamos que Pablo está hablando hermano a Timoteo aconsejándole que tenga cuidado con esta gente en los últimos días se iban a dar y se iban a levantar gloria a Dios o sea es decir en los últimos tiempos y iban a ver hermano gloria a Dios estos tiempos iban a estar difíciles ante la venida del reino de Dios ¿por qué? porque todo esto hermanos que si usted conoce alguno que se ha levantado entre comillas dice que es cristiano pero que es cruel que es aborrecedor de lo bueno que es traidor que es impetuoso que es ingrato aleluya sin afecto natural implacable y que es calumniador no se asombre no se asombre ¿por qué? esto ya se lo había aconsejado Pablo Timoteo que se iba a dar en los últimos tiempos antes que Cristo viniera entonces ahora si hemos visto esto si usted ha visto algún ejemplo de esto usted y yo debemos de estar a la expectativa se está dando ¿por qué? porque estamos viviendo el último tiempo Cristo Cristo está ya cerquita para venirnos a traer pero ante esta circunstancia ¿qué hay que hacer? mantenernos y ser sobrios no perder el control sino al contrario vuelvo a repetir tener autocontrol sobre esas cosas ser sobrios como quien dice siempre con nuestra hermano nuestro rostro viendo el blanco que es Cristo gloria a Dios siempre erguido nuestro rostro gloria a Dios nuestra cabeza gloria al Señor gloria al Señor hay hermano una serie de textos bíblicos las cuales hermano gloria a Dios es importante que nosotros pudiéramos hermano darle lectura pero mire quiero hermano gloria a Dios darle lectura a otro texto texto sagrado gloria a Dios acerca de la cercanía de hermanos de nuestro Señor Jesucristo que pronto viene hermano gloria al Señor y que nosotros en nosotros los cristianos se están reflejando todas estas señales dice romanos 13 creo que lo busque conmigo romano capítulo 13 y versículo 11 gloria a Dios romano capítulo 13 versículo 11 al 14 amén y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando traímos y la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos las armaduras de la luz andemos como de día honestamente no en grotonerías y borracheras no en lujurias laxivias no en contiendas envidia sino revestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne amén oiga oiga esto es para la iglesia gloria a Dios como es eso hermano entonces no cuando leemos el versículo 13 que dice andemos como de día honestamente no en glotonerías no en borracheras no en lujurias y en lascivias no quiere decir que hay cristianos después de emborrachar no sino que hermano gloria a Dios es tiempo como dice el 14 de vestirnos del señor jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne entre más metidos estamos en lo espiritual más sujetos hasta la carne hermanos amados gloria a Dios por eso es importante gloria a señores que es hora ya de levantarnos del sueño dice amén gloria al señor porque porque estamos viviendo los últimos tiempos porque estamos viviendo los últimos tiempos las grandes masas de personas hermanos dirigidas por hombres líderes hermanos que se han preparado se les ha dado algún tipo de capacidad para engañar con la Biblia a grandes masas de personas están ahí gloria a Dios pensando que hermanos gloria a Dios están en el camino correcto y que van buscando y van hacia el cielo gloria a Dios pero la Biblia el mismo el mismo Señor Jesucristo se encargó de enseñarnos a nosotros que en este camino o esta vida solamente existen dos caminos está el ancho que es espacioso que lleva la condenación que el Señor Jesús lo enseñó y está el angosto que lleva hacia la vida eterna por eso digo que había que forzarnos por entrar por la puerta estrecha hermanos gloria a Dios de que me sirve o de que le sirvería a usted estar en una mega congregación donde usted hermanito usted puede ir con vestir como usted quiera gloria a Dios usted puede hacerse el dinte que quiere en el cabello usted puede vestirse como dijo un predicador oiga gloria a Dios dijo ah no mi esposa es aquella aquella dijo agüerita dijo agüerita el pelo blanco el pelo pelo amarillo dijo ella dijo el pelo amarillo ella es mi esposa el predicador que ella dijo cada semana si quiere píntese los rojos mija píntese siempre va a ser bonita para mí pero que diferencia hay entre una persona que no tiene actriz a una que tiene actriz dice que la que tiene actriz hermanos ya no vive en tiniebla sino que al contrario está en la luz y es luz entonces la que no tiene actriz está en las tinieblas la que está en cristo tiene que alumbrar a la que está en las tinieblas no sé si alguien me está entendiendo en esta hora pero nosotros debemos de marcar la diferencia ahora ¿en qué me sirve estar en una mega iglesia donde se le predica suavidad prosperidad y todo hermano yo creo que ande biblia creo que voy a llegar al cielo donde nada me sirve si no ha habido un cambio en mi vida ¿qué está diciendo el apóstol Pablo predicándolo a los cristianos romanos a los que habían creído y en esto dice y esto conociendo el tiempo que ya es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día oiga se acerca se acerca se acerca nuestro reventor yo no sé cuánto lo están esperando pero nuestro reventor se acerca por eso hay que mantenernos sobrios hay que mantenernos sobrios y siempre me gusta publicar bajo lo que vivimos y puede ser pastor y porque la iglesia profética la congresión de la iglesia profética puerta del cielo de repente vemos que creen de repente se van otra vez quedan otros poquitos es que aquí gloria a Dios no es lo que nosotros queramos si por nosotros los líderes fuéramos quisiéramos que todos estuvieran acá pero como no podemos cambiar las predicaciones no podemos cambiar la palabra es la palabra que confronta la vida muchas veces usted ha sentido deseo de irse salir de esa puerta y no volver pero quien lo ha vuelto a traer es el Espíritu Santo ¿por qué? porque el Señor le está diciendo es hora es hora de levantarnos del sueño es hora de levantarnos del sueño que la noche está avanzada y se acerque el día vamos a desechar todas las obras de la tiniebla y vestirnos de las armas de la luz gloria a Jesús gloria a Jesús mire cuando usted mira que hay varios grupos de hermanos de Abán mantenga asesorios gloria a Dios gloria a Dios Pedro eso fue lo que dijo el fin de todas las cosas está cerca el fin de todas las cosas se acerca lo cual dice ser sobrio gloria a Dios ser sobrio tener autocontrol y confiar en el propósito y el poder de Dios que no va a liberar si nosotros confiamos en el y nos mantemos nos mantenemos en el salto con el salto control gloria al Señor aleluya ah no si se fue la familia más distinguida aleluya gloria a Dios la palabra dice que es como una espada de dos hilos los profetas dijeron que la palabra era como martillo como fuego Pedro Pedro mismo predicó que la palabra es la palabra profética más segura ella nos habla fuerte en una de esas profecías que tocan nuestra vida la palabra toca nuestro ego la palabra quebranta nuestro orgullo si nosotros queremos de verdad seguir al Señor vamos a dejar que esa palabra nos haga pedazos dice que como es martillo que nos va a hacer pinol gloria a Dios recuerden que somos de barro él nos va a quebrar nos va a quebrar pero la confianza que hay que después de quebrarnos es que nos va a hacer diferentes mas hijas y mejores para la gloria de él pero hay que ser sobrio en ese proceso ay dejen que los demás hermanos gloria a Dios prosperen como quieran que las congregaciones allá rapidito crecen gloria a Dios porque hay gente que está diciendo que de la iglesia aquí se vayan ahorita ya hoy se fue mañana ya lo tienen sirviendo gloria a Dios y hay gente que va en busca de privilegios en busca de que esto es fácil pararse aquí esto es una hermanos es una realidad que fácil gloria a Dios cualquiera puede aprenderse una cadenita de coro rápido cualquiera puede aprenderse un par de alabanzas del ignario rápido gloria a Dios y puede tener buena voz mejor hermanos gloria a Dios hermanos afinadas gloria al Señor pero hermanos la idea aquí no es hermanos gloria a Dios hacerlo es porque hermanos vemos que otro lo hace sino hacerlo con el corazón y que cuando cantemos llegue hasta el tercer cielo que cuando prediquemos las palabras que hablemos cambian nuestra vida primeramente y los que están oyendo también hermanos seamos sobrios ahora si sigo gloria a Dios dice hermanos gloria al Señor vuelvo a decirle que en estos tiempos difíciles está cerca la venida del reino del Señor hermano gloria al Señor entonces dice la escritura también hermano mire como leímos que hay que levantarnos del sueño hay que hacerlo hay que que hay que hacer levantarnos del sueño y en Hebreos y en Hebreos también que dice hermano gloria a Dios no creo yo que no me los dejo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios lo que hay que hacer no dejando de congregarnos la iglesia verdadera en estos tiempos rodeados donde hay comodidad hermano rodeado donde está hermano gloria a Dios tanto placeres distracciones del mundo la iglesia verdadera siempre tiene que acostumbrar y desear congregarse como lo hizo la iglesia primitiva por eso fue una iglesia llena de poder de unción porque nunca dejaron de congregarse a pesar de que hubo persecuciones pero ellos seguían congregándose ellos seguían anunciando la palabra en casas en cuevas en todos los lugares donde ellos podían reunirse se reunían para hermanos estar congregados ahora aquí allá afuera se puede poner un rótulo iglesia amén y en vez de nosotros hermanos brillamos por nuestra ausencia en los cultos viendo propiedad alámele que el vive mejor el amigo está y no el líder alámele que el vive gloria a Dios mejor el amigo está en todos los cultos y no los hermanos gloria a Dios por eso es preciso que la iglesia de este tiempo se debe de notar en ellos que Cristo viene ya porque está ahora más de nunca sedienta 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 llenándose de la gloria de Dios porque este lugar a eso venimos a llenarlo de la gloria de Dios aleluya hay que estar sobrio entonces gloria a Dios sobrio no dejando de congregar aunque miren usted por allá y lo inviten por allá usted sabe a dónde está amén amén aleluya amén también hermanos siempre hablando Pablo a la cita que leímos a Timoteo acerca del carácter de los hombres de los postreros tiempos gloria al Señor Pablo también hermanos hablaba a la iglesia de Tesalónica gloria al Señor aleluya en la segunda carta de Tesalonicenses segunda Tesalonicenses capítulo 2 amén vamos a buscarlo usted lo tiene mi ayuda segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 amén adelante gloria a Dios nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios gloria a Dios no vas a acordar que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que tiene lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste porque ya es ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inico cuyo adivimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios nos envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia amén oiga oiga lo que Pablo está predicando la iglesia de Pesalón y la gloria señores hermanos palabras hermanos gloria a Dios que está ahora hablando y refiriéndose hermanos al medio oriente al pueblo de Israel gloria al señor hermanos amados donde hermanos gloria a Dios incluso menciona el trono donde se hace pasar por Dios esto está próximo a que suceda hermanos amados como dice aquí en esta porción que hemos leído lo que pasa que el poder del hermano del inico ya está en acción pero hay alguien al presente que lo detiene hermanos mientras la iglesia no sea levantada aquí estará hermanos lo que se llama espíritu santo iglesia y llena del espíritu santo detiene hermanos que opera libremente el espíritu del anticristo gloria a Dios pero mientras tanto siempre estamos viendo hermanos que está como ganando terreno cada día cada año estamos viendo cosas hermanos diferentes que está haciendo cuál es el plan ahora hermanos del anticristo y pronto y esto lo sabemos nosotros a través de la escritura pero que ya se empiezan a ver noticias hermanos que están adelantando que pronto los gobernantes o las autoridades religiosas gloria al señor porque cuando hablo de las autoridades religiosas hermanos gloria a Dios que el gobierno tome en cuenta no estoy hablando de la iglesia evangélica porque desde el tiempo antiguo la iglesia evangélica nunca la tomaron en cuenta gloria a Dios hermanos es más a Cristo decir será que de Nazaret puede salir algo bueno lo menospreciaban gloria a Dios hermanos hermanos amados con timadas en este tiempo que no dirán de nosotros hermanos sino que usted sabe a quién me refiero pero cuando hermanos las autoridades hermanos gloria a Dios religiosas digan muchas religiones hay que hacer una gloria al señor entonces van a obedecer los gobiernos hermanos amados pero todo esto se va dando ¿por qué? porque el espíritu hermanos del enico ya está en acción gloria a Dios pero no hay libertad para él porque hay alguien que le impide gloria a Dios por eso es que la iglesia yo les decía hay que levantarnos del sueño y hay que congregarnos no hay que dejar de congregarnos hay que mantenernos despiertos ¿por qué? porque estamos viviendo los últimos tiempos aleluya y estamos viendo todas estas cosas falsos predicadores hermanos aleluya vestidos de ovejas pero que por dentro son lobos Cristo lo predicó lo que el señor se está dando benditos al nombre de Dios son los tiempos que estamos viviendo son los tiempos que estamos viviendo por eso hermanito gloria a Dios es de tener cuidado y de ser sobrio gloria a Dios usted dice mire si usted anda atrás de las señales está errado porque hay gente que ahí anda atrás de las señales ay oye cuántas veces pasaba de saltar para que ahora y nunca me ha ganado y no te amas peor me voy hermano pero ya me invitaron a una campaña donde el predicador no le ha quedado y la gente trae un profeta y allá va detrás hermanos no importa en que estado sea ya se va gloria a Dios se va hermano gloria a Dios a buscar las señales pero el verdadero cristiano dice la escritura dice y estas señales se dirán a los que creen y ahí hay un punto y en mi nombre echarán fuera demonios amén hermano las señales tendrán que hermanos venir detrás de nosotros no nosotros detrás de las señales la iglesia tiene que estar sobre esto nosotros no debemos de dejarnos hermanos a pantallar por aquellos que hacen espectáculos nosotros vamos a creer al poder de la palabra estamos viviendo los últimos tiempos tiempos peligrosos Cristo viene y si nos haya descuidados nos quedamos que dijo Pedro también hermanos gloria a Dios estamos el fin de todas las cosas se acerca así que pues sobrios y luego dice velar velar gloria a Dios aleluya velar con respecto al vivir en los últimos tiempos hermanos Pedro dice que hay hermanos tenemos que velar velar hermano gloria a Dios significa estar a la expectativa estar despierto amén no distraernos no distraernos debemos observar y ver lo que está pasando en el mundo para eso tenemos todos aquí tenemos un teléfono un celular inteligente que usted mira lo que está sucediendo en otros países entonces usted mira eso gloria a Dios obsérvelo hermano gloria a Dios observe lo que está sucediendo en el mundo entero y nosotros que somos cristianos debemos de saber lo que Dios dice sobre los últimos tiempos no se asombre cuando diga en tal parte un terremoto en tal parte un volcán haciendo erupción en tal parte gloria a Dios hay huracanes en tal parte viene hermano guerra no se asombre por eso usted sabe lo que la escritura hermano ya nos ha enseñado acerca de los últimos tiempos ahora si miramos alrededor al contorno y decimos no la iglesia tal se dividió hubo división la iglesia tal ahí hermanos se quedaron unos poquitos tampoco se asombre sino que al contrario nosotros debemos de observar y velar cuando dice Pedro que hay que velar hay que estar a la expectativa hermano gloria a Dios dispuesto no dejarnos asombrar de las cosas que están pasando sino que hermanos amados gloria a Dios venir hermano gloria a Dios con aquella actitud pronta de mantenernos despiertos pero que despiertos no físicamente sino espiritualmente espiritualmente gloria a Dios despiertos espiritualmente gloria a Dios gloria a Dios hermano cuando vuelva a tocar el texto que alima gloria a Dios dice que hay que es hora ya de hermanos despertar del sueño gloria a Dios hermanos gloria al Señor estamos hablando del sueño espiritual amén gloria a Dios habemos hermanos gente cansada espiritualmente verdad gloria y eso otra vez el culto gloria gloria a Dios gloria a Dios y mucha gente cuando viene al culto porque se siente cansado aleluya físicamente dicen se siente cansado pero si ustedes no miran se quedan en la casa o se van y si andan por allá es que no están cansados físicamente están cansados espiritualmente ya se aburrieron de cantar ya se cansaron de alimentarse de la palabra del Señor ya se cansaron de orar y de platicar con su amado al que esperamos ya se cansaron gloria a Dios gloria a Dios pero que hermanos gloria a Dios es preciso que nosotros lo mantengamos velando porque como leímos aleluya nuestro Redentor se aproxima él está más cerca que cuando creímos es necesario estar despiertos espiritualmente gloria a Dios espiertos espiritualmente no dejes entenderme más y dice ¿verdad? y que más llorar gloria a Dios llorar aleluya observando lo que está sucediendo deberíamos hermanos o debería de eso motivarnos a nosotros a que hermanos debería de motivarnos a y animarnos hermanos a ponernos en oración a venir de rodillas a pedirle misericordia al Señor hermanos a venir en oración día con día con fervor gloria al Señor hermanos de venir a aprovechar gloria a Dios el tiempito que venimos los minutos que dejamos en oración con alegría gloria al Señor con fervor hermanos con regocijo que tenemos la oportunidad mire importante es de importante mire gloria a Dios la oración hermanos puede ser individualmente o puede ser hermanos familiarmente cuando estamos en nuestras casas gloria a Dios aleluya vive pero cuando se practica eso se debe de hacer con alegría con regocijo gloria 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 a Dios gloria benditos al nombre de Jesús amén aleluya que cuando por haber razón se ha demorado un poquito en practicar esa costumbre buena en el hogar que vengan los hijos y digan y a que hora vamos a orar amén gloria gloria pedro dijo que los hermanos el fin de todas las cosas se acercaba pero que había que mantenernos sobrios velando y orando gloria a Dios hermanos es preciso que la iglesia en este tiempo no baje la guardia sino como leímos también que tenemos que vestirnos de las armas y esto en la oración la oración es un arma poderosa en el hijo de Dios la oración es un arma poderosa para la iglesia aleluya hemos visto ejemplos que a través de las oraciones hermanos Dios ha dado victoria grande porque la oración es un arma poderosa en la iglesia gloria a Dios por eso es que hermanos amados se mantiene el cristiano el cristiano que fracase porque deja de orar deja de orar mire el cristiano que tenga problemas pero si se mantiene en comunicación con Dios no se rompe esa relación con Dios no se rompe esa relación con Dios aunque puede quizás haber diferencias hermanos en una racha quizás que se está viviendo entre mismos hermanos pero si no rompe la oración si no se desconecta la oración no se rompe esa relación y cuando venga a sentir hermanos el tiempo malo ha pasado y ha salido en victoria porque porque la oración es poderosa gloria a Dios hermanos amados gloria a Dios como digo hermanos en la oración hermanos hermanos o de los que estamos viviendo o viendo al que está sucediendo el contorno debe de hermanos motivarnos o animarnos hermanos a poder de la oración día con día con fervor con fervor Pedro ya había fracasado en su vida de cristiano en la oración él ya había fracasado al principio aunque ellos hay un factor importante estaban cansados pero hermanos físicamente pero eso lo llevó a que fracasara en la vida de la oración y por eso después viendo hermanos las consecuencias graves lo voy a leer ¿quieren leerlo? gloria hermanos gloria a Dios que está en Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26 vamos a leer el versículo 37 para la gloria del Señor en adelante 26 37 en adelante vamos a leer aquí la palabra del Señor dice así mire vamos a leerlo rápido gloria y le entendemos a la lectura gloria le voy a leer del 36 y dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gexemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo ¿a quién le dijo eso? a Pedro y a los hijos de Zebedeo y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne que él le dijo débil otra vez otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad vino otra vez y lo halló como porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo dormir ya y descansar Eaquil ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores levantado vamos se acerca el que me entrega mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce con él y con él mucha gente con espadas y palos de parte del principal sacerdote y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba le había dado señal diciendo al que yo besare ese es prenderle y enseguida se acercó Jesús a Jesús perdón y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo amigo a que viene entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja quien era hermano Pedro entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada espada perecerán gloria al señor oiga porque quise leer este ahí para que viera que es lo que estaba haciendo hermano en el hexamaní dice que llegaron allí Jesús llegó hermano gloria a Dios y dijo a sus discípulos no solo iba Pedro y los hijos de Zebedeo iba todo su discípulo tomó dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo y se los llevó más adelante y ahí le dijo vele conmigo y cuando Jesús se aparta de ellos para ir a orar de él aparte cuando llega los hayas durmiendo cuánto tiempo había pasado una hora dice literalmente entonces en que estoy en que Pedro había ya fracasado hermano gloria a Dios había fracasado en su vida hermano de oración amén aleluya aleluya bondito ahora cuando empezó la oración ¿se acuerda cuando empezó la oración de la mañana aquí ¿se acuerda padre aleluya que ganito no beber hasta 15 20 hermanos conectados hermanos en la oración aleluya gloria a Dios Dios es bueno aleluya le vea solo el pastor amén hermano a la esposa que le conteste en la cocina amén aleluya gloria a Dios aleluya poderoso rey de gloria porque muchos empezamos en la oración y afracasamos en la oración gloria a Dios aleluya y a donde hemos venido a fracasar en los últimos tiempos porque hemos fracasado porque hermano gloria a Dios mire nuestra redención está cerquita y hemos fracasado no hemos visto el peligro al cual nos hemos expuesto porque por haber hermanos dejado la oración Pedro dijo el fin de todas las cosas se acerca aleluya por lo tanto ser sobrio velar y orar gloria al Señor Jesús mismo en la siguiente hora que los halló durmiendo le digo me la de orar para que no entréis en tentación porque hay hermanos siempre caídos usted y yo los miramos acá pero están caídos espiritualmente porque han caído en la tentación pero porque cayeron en la tentación porque dejaron de orar fracasaron en la oración y cayó y cayó poderoso grande Jesús estamos viviendo en los últimos tiempos cualquier cosa el enemigo va a hacer para que nosotros hermanos nos quedemos entretenidos pero la iglesia se está viendo las señales en nosotros la iglesia en medio de todas esas cosas la iglesia tiene que estar siempre velando activa en la oración que cuando venga alguien hermanos oye entre y la iglesia esté orando se sienta el mover del señor se sienta algo sobrenatural que se mueve hermanos en medio del clamor de la iglesia que bonito hay mira bonito yo no sé pero la presencia de Dios se ha hecho real la gloria a Dios que entre hermanos está en la oración yo sentía lo especial en los cantos y con la gente usted es testigo usted no podía parar de adorar a Dios se terminaron los cánticos pero seguía adorando a Dios seguía viendo su boca ¿por qué? porque eso es lo que Dios quiere en estos últimos tiempos eso es lo que la iglesia necesita mantenerse adorando a Dios si eso es lo que la iglesia requiere en estos últimos tiempos gloria a Dios hermanos amados pero ya había fracasado en su vida de oración a pesar de los hermanos de los signos del tiempo final que estamos viviendo se ven hermanos claramente que nadie sabe cuando el Señor va a aparecer y este es uno de los puntos por no decir el principal por el cual debemos de mantenernos velando en la crucifixión como se burlaron de él se mojaron como no tiene idea y usted se ha dado cuenta a través de las escrituras algunos ni lo han leído solo vieron la película de Mel Gibson ¿verdad? pero eso no se compara gloria a Dios pero hermanos gloria al Señor hermanos eso lo que sufrió el Señor fue por nosotros pero en estos tiempos hermanos el diablo estaba utilizando sus instrumentos hermanos para ridiculizar algunos dicen algunos oigan instrumentos de Satanás dicen que el maestro era homosexual imagina hasta donde hermanos gloria a Dios un sinfín de cosas que se está hermanos diciendo pero la iglesia tiene que estar velando y orando porque gloria a Dios cuando oímos todas estas cosas es porque el Señor viene aunque no sepamos la hora ni el día pero gloria a Dios de que viene viene de que viene viene la última cita la leo en Marcos capítulo hermanos 13 13 33 13 33 del 32 dice pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aun los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre el Jesús está hablando mirad velad y orad porque no sabéis cuando será el tiempo pero ya nos había dejado lo que iba a suceder la apostasía se está en su mejor apogeo han tomado fuerza ellos gloria a Dios la apostasía ha tomado fuerza y está como un monstruo que va cada día agrandándose aleluya pero pronto viene pronto viene nuestro salvador aquel que ha prometido regresar por la iglesia que está activa aleluya que está hermanos sobria que está velando que está orando gloria a Dios Cristo pronto viene y pronto en medio de estos tiempos peligrosos se va a escuchar una noticia aleluya que ha desaparecido aleluya una gente gloria a Dios que se creía en religioso pero que éramos la iglesia del Cordero póngase de pie yo voy a invitada a la Rebeca que pase rápido gloria a Dios hermanos mantengámonos mantengámonos sobrios velando y orando velando y orando gloria a Dios hermanos aleluya gloria a Dios Cristo viene pronto gloria a señores él está pronto ya de con hermanos de cumplir de cumplir hermanos amados gloria a señores esa promesa maravillosa bendito sea Dios gloria a Jesús gloria a Jesús y entonemos ese cántico que en lo personal me gusta mucho gloria a Dios gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre de Jesús ese cántico de adoración que dice hermanos las ofrendas honradables se titulan aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor solo te pido que tu reciba mi canción como ofrenda agradable recibe la Señor como ofrenda agradable recibe la cantar porque de nada me sirve cantar por cantar porque de nada me sirve cantar por cantar Señor cuando contemplo el inmenso cielo mi alma se alegra y me pongo a pensar Señor que haría sin ti y me pongo a pensar Señor que haría sin ti como hombre agradable recibirá Señor como hombre estará agradable recibirá recibirá porque de nada me sirve cantar por cantar porque de nada me sirve cantar por cantar por cantar mientras repetimos este canto y con los que necesitan una oración vengan al altar vamos a orar aquí va a estar orando y ministrando nuestro pastor los que necesitan una oración por sanidad por un milagro que se yo por lo que usted está atravesando vengan por fuerza espiritual aleluya el Señor quiere que le demos esa alabanza con el corazón aleluya no solamente fiquido Él nos quiere dar a fiquido porque Él no lo recibe necesitamos aleluya ser ahora más que nunca transparente en estos últimos tiempos que la alabanza que sale de nuestra boca sea con sinceridad y llegue hasta el tercer cielo los que necesitan oración el tiempo está abierto venga mientras entonamos otra vez este cántico que dice Señor en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor solo te pido que tu reciba mi canción Señor solo te pido que tu reciba mi canción como ofrenda agradable recibirá Señor como ofrenda agradable recibirá Señor porque de nada me sirve cantar por cantar porque de nada me sirve cantar vamos iglesia que se oiga Señor cuando contemplo mi alma se alegra y me pongo a pensar Señor que haría sin ti y me pongo a pensar Señor que haría sin ti vamos iglesia como como amigas de nada que haría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a su Dios! ¡Exáltenme a Él ahora esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias en estos últimos tiempos! ¡Es cuando desde aquí de la tierra! ¡La iglesia debe de darme verdadera adoración al Señor! ¡Porque Él, tales adoradores, busca que le adoren en Espíritu y en verdades! ¡Oh! ¡Mientras usted sigue adorando! ¡Mientras usted sigue adorando! ¡Yo quiero hacer un breve llamado! ¡Aquellos hermanitos que quieren reconciliarse! ¡No quieren aceptar a Cristo el amigo por primera vez! ¡El tiempo está abierto! ¡Queremos orar por su vida! ¡Queremos orar por alguien que quiera ponerse a cuenta con el Señor! ¡En estos últimos tiempos también el Señor está salvando! ¡El Señor está perdonando! ¡No sé si hay alguien en esta hora! ¡Podemos orar por su vida! ¡Si usted antes perseveró y se ha quedado curado! ¡Ve razón! ¡Vuélvase a Dios! ¡Todavía hay esperanza para su vida! ¡El Señor le está llamando! ¡No sé si hay alguien en esta hora! ¡Aleluya! ¡Nuestro pastor sigue con el llamado! ¡La iglesia no se desconecte! ¡Sigamos adorando al Señor! ¡Aleluya! 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 con bien, Señor amado, se lo pedimos en su nombre bendito Señor, en esta noche gracias Padre gracias Hijo